¿Lo tiene cortito? ¿Lo tiene cortito? Cortito. ¿Cómo corto? Maestro, maestro, ¿qué es la indiferencia? ¡Muy bien! Llega el patrón y le dice al guaso, oye, pero, ¿le pusiste la silla al caballo? Sí, patrón, pero no quiso sentarse. ¡Muy bien! ¡Uy, uy! Es discriminatorio, mira. ¡Muy bien! Oye, es que me acordé, un peruano andaba en la plaza de armas, negrito, morenito, y se desmayó. Y empezó a pedir aire. Y un caballero se acercó con un cartoncito, empezó a echarle dientecito. Compadre pesado, pasó para el lado y dijo, compadre, si no le eches parafines de carbón, no le vas a prender. ¿Va a cortito este y corta? ¡No! ¡Buena hoja! Ahora sí, vamos, estamos con Miguel. Una gallina para el psicólogo, le cuenta todo el problema del psicólogo. El psicólogo le dice, lo que usted necesita es apoyo. ¡Apollo! 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 ¡Bien! ¡Apollo! 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 ¡Una familia judía queda enterrada en un terremoto que se produce y están dos meses, dos meses encerrados. Y de repente empiezan a sentir ruidos y el cabrón chico dice, papá, parece que nos vienen a salvar, parece que nos vienen a salvar, porque siento que... Hasta que sienten... ¿Quién es la Cruz Roja? ¡Ya dimos ayer! ¡Bien! Llega en un avión, unos rabinos judíos, entonces se van pasando por arriba del Vaticano y uno le dice, mira Jacobo, ahí está la papa, ahí está la papa. ¡No! ¡No es la papa, es el papa! ¡No! ¡Ahí está la papa! Comenzaron con un pesebre y mira ahora esto, veanme. ¡Bien! ¿Quién? 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 ¡Bien! Bien, bien. Llega una señora de alta sociedad con esas cuaturas que se ponen acá. ¿Cómo se llama? ¡Un monóculo! ¡Un monóculo! ¡Una casa antigüedad! Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Tiene algún objeto raro para mi colección? Sí, señora, tenemos un revólver que usaban en los tiempos de los romanos. No sea ridículo, ¿cree que soy hueona? ¿En esos tiempos no había revólveres? ¡Ahí está lo raro! ¡Bien! ¿Aquí más? Un tipo llega al doctor y le dice, doctor, el doctor le dice, ¿cuánto pesa usted con lente 80 kilos? ¿Y sin lente? No sé, porque no veo la corona humana. ¡Bien! ¡Dos gallegos! ¡Dos gallegos en época de Navidad están parados frente a un supermercado en Nueva York. Dos gallegos. Uno dice el otro, ¡mira Manolo! ¡Papá no es! El otro, mire, dice, ¡mamá tampoco es! ¡Bien! Una lección árabe de la caperucita roja. Ya, ya. La caperucita roja llega donde el abuelito, el lobo le dice, ¿por qué? Caperucita, el lobito, digo, abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Para verte mejor. Y ese hocico tan grande, para besarte mejor. Y esa nariz tan grande, escoba, caperucita. ¡No! 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 ¡No!